Ah, con viento, lento y con viento Cada viento, se aprovecha que el sol está caliente Vamos al frente al ambiente Vamos a ver el nuevo al agua Que el barco rico se siente Se siente un poco fijar por todo el agua La chinchona, la chinchona La chinchona, la chinchona Para amada con la medalla Ya muría, mamá, la seguida Un poco de amar y un trago de sangre En río, pa' que te suelte Un poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, da tu char de coquita Como dice Francisco, mamá, la despacito Pa' que te suelte Un poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la sala Por el delante Con la medalla No hay que irme por todo el más caribe No tengo chinchón Me tengo queda Pero nunca aburre Se hace el calabùye Playando el delante El sunset Ahí ahí te abre la medalla Pero de lo que se acendía En dos años En dos años No hay que irme por tu закон ¡Ay! ¡Agua! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!